buenos días hoy es el 14 de febrero es san valentín en corea en san valentín nada más las mujeres regalan a los hombres y el día 14 de marzo los hombres regalan a sus mujeres pero aquí parece que celebran todos hasta los niños es un poco raro para mí porque para mí san valentín es un día para novios o matrimonio o sea una pareja pero aquí celebran hasta los niños y hoy dice que hay que llevar la ropa también de rojo tiene su dress code en la escuela hoy va a comer todos juntos en la escuela los niños por eso así le puse su lonche y también puse chocolate ayer compré en una tienda esta bolsa de lonche es muy lindo me encanta voy a despertar a mi hijo y hito al sol iran a ay bien dormido 학교 가자 학교 가장 solito a No, 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 no. no hay tiempo tomar su temperatura ahorita voy a venir sí, adiós adiós vas a ir solo? vas a ir solo? hoy es San Valentín así que voy a hacer un brownie cuando Chema llegue a casa vamos a comerlo con un cafecito lo intenté hacer en casa me salió bastante rico me gustó mucho por eso lo voy a preparar otra vez es chocolate normal que compre en postcook pero si puede encontrar un chocolate amargo estaría mejor pero yo nada más tengo este así que lo voy a usar 140 gramos mantequilla sin sal 120 gramos 120 gramos pero esta receta es para chocolate amargo pero yo nada más voy a poner 100 gramos ¿por qué? porque este lleva bastante azúcar y es y y y y y y y Polvo de Cocoa, 20g más Lo mezclas, hasta que no se ve polvo Lo mezclamos en horno Lo mezclamos Me gusta mucho brownie con leche, en vez de café Voy a dividir Caldo de res, es el caldo que me encanta Lo mezclamos 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 Esto es tuyo. ¿Esto es miyo? Me gusta más así de lado. ¿Esto es miyo? ¿Esto es miyo? Dos semanas hamburguesa y pizza. Papá, ¿estás comiendo comida? También calor de res. Papá cuando sea niño. También puede ir a la escuela. Cuando papá sea niño puede ir a la escuela. ¿Escuchaste? Ya quiero estudiar otra vez. Ya quiero estudiar hijo. ¿Vas a llevarlo cuando sea niño? Ahí nomás entran niños o niñas. ¿Y me vas a llevar a mí a la escuela? Sí, cuando sea niño. Cuando tú seas grande yo voy a ser niño. ¿Y tú vas a manejar? Ajá. Tú te pones en tu silla. Yo me pongo el de papá en el volante. ¿Dónde me siento? En tu lugar. ¿En mi lugar dónde es? Hay derecho. Ajá. ¿Al lado de ti? Ajá. ¿Y papá dónde se sienta? Papá se va a sentar allá atrás. Ajá. Ajá. ¿Sí? Ajá. 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 quiera regresar en casa temprano, nada más le preparo un tipo de desayuno. Mucha gente me preguntó qué marca de pan uso. Lo uso esta marca. El pan es muy grueso por eso es muy bueno para hacer sandwich o también pan tostado. Dice que es multigranos, por eso se me hace que es un poco mejor que harina blanco. Por eso uso este. Es que yo no encuentro dónde está este. ¿Cómo se llama? Esa madre. Mi pan está congelado, por eso lo calenté un poco. Pero no hace falta tostar si el pan no está congelado. ¿Qué? El pan es de bueno para hacer altro. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Pueba. ¿Qué pasa? Me hace falta. Ayer me pidió 100 veces que le diera este Así que lo voy a meter Hoy todo el día me senté a trabajar y así estoy un poco cansada Así que aquí frente vive mi amiga Voy a ir a la casa a tomar un café un ratito Porque así me despeja mucho, muchísimo La verdad practicar ayuda mucho a despejar Y ya está, ya está, ya está ¡Suscríbete! realizes que es Чер drama. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo. ¡Muy a tapas! ¡Gracias! de hecho no tenía tantas ganas de tomar cerveza por el frío pero hoy sí está muy rico cerveza porque hoy se hace calor por fin después de unos cinco meses de cuando empezó a hacer frío como cinco meses empezó a hacer calor en enero apenas nada más duró dos meses ahora me gusta mucho de frío pero no duró ni dos meses yo siento que duró demasiado casi subió 32 grados de verdad 35 en la tarde o qué con queso y quieres comer ¿Másito? Con queso ¿Másito no es rico? ¿A ver con cerveza cómo sabe? Sabe a pollo con cerveza ¿Es pollo? Es pollo ¿Qué imaginas? 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 Exacto ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Mucho? ¡Mucho! 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 Hoy iba a inscribir a la escuela de Hansol Porque ya ahora está recibiendo inscripción Pero no podía ¿Por qué? Porque tuve que ir a la oficina Pero me olvidé pintar la ceja Por eso me daba pena entrar ¡No manches! No hubieras ido a San Juan ¿Por qué? Hubieras comprado carbón tiene que ser bien mamón a veces ¡¡Mucho! la verdad nunca he hecho en casa este porque en corea siempre comía en restaurante me di cuenta que muchos coreanos que viven en otro país empieza a cocinar todo porque no puede conseguir así que aprenden a cocinar casi todo hecho al principio no sabía nada de cocinar único que sabía cocinar era ramión y huevo estrella empecé a aprender cocinar después de que han sol empezó comer papilla estás llorando yo trabajaba hasta último mes de embarazo y pues no me daba chance para comer en casa después de terminar el trabajo sema y yo siempre salimos a comer en el restaurante y así como por eso nunca intenté hacer cocinar cuando han sol empezó a hacer papilla intenté preparar algo para alimentar a bebé así empecé a hacerlo siempre te ha quedado muy rico lo que haces mi mejor maestro es youtube pero se me hace que si al principio si es muy difícil cocinar pero si sigues haciendo haciendo ya agarras tú depende porque si no te gusta cocinar pues si te gustaba cocinar eso no me gustó pero me gusta comer pero cuando veo el vídeo todo quiero comer pero aquí no vende por gente empecé a cocinar pero ahora sí me gusta porque es muy interesante como los ingredientes que no hay nada que ver se junta hace un sabor muy muy rico es muy interesante eso si compras en restaurante cobra como unos cuatrocientos pesos dame esto tú no como uno saluda amor borracha y va muerto